Ya estamos en a un toque porque en medio de Rusia 2018 también hay que hablar de las altas, bajas y rumores. En este caso de Atlético Nacional, el subcampeón del fútbol colombiano, Edwin Cómbita, periodista de Antena 2. ¿Cómo me le va? ¿Qué tal? Cordial saludo, Tomás, para usted y para toda la gente nacional. Comenzó como un tigre dormido en el mercado de pases, como Nacho dormido, pero ya despertó y se viene con todo. Arrancamos entonces con las bajas. Atlético Nacional hizo una depuración exhaustiva del plantel. Varios jugadores que no tenían oportunidad buscaron otras posibilidades, otros equipos. Once Caldas se llevó un gran paquete. Diego Arias, Edwin Velasco, Juan Pablo Nieto, jugadores que no tenían minutos regularmente, ya llegaron a préstamo al conjunto de Manizales. Ronaldo Lucena, el jugador venezolano que figuró con la selección sub-20 de Venezuela, el pasado mundial sub-20 de Corea, tampoco hará parte en este semestre de Atlético Nacional, todavía es propiedad del club su pase, pero se fue a préstamo sin opción de compra al Deportivo Táchira de Venezuela. Otra salida que se esperaba mucho por parte de los aficionados de Atlético Nacional es la de Roderick Miller. Este jugador no tenemos ni idea de dónde va a ir a jugar, pero por lo menos con Atlético Nacional no va a continuar. Y estas son hasta aquí las bajas confirmadas de Atlético Nacional para el próximo semestre. Y también, por supuesto, las altas de Atlético Nacional. Yo son tres los jugadores que se incorporan al trabajo del cuadro antioqueño. Empezando por Gerson Candel, un volante del Querétaro, viene con buen número de minutos disputados con el equipo Manito, precisamente en donde estuvo a lo largo de tres temporadas. En la última campaña disputó más de 2.000 minutos a lo largo de 27 compromisos. También está Deiber Machado. Eso sí fue una sorpresa absoluta. De la entraña de Millonarios volvió al fútbol colombiano, pero para vestirse con la camiseta del equipo Berdolaga. Llega después de jugar un año en el Gent de Bélgica. No tuvo muchos compromisos, apenas 12 a lo largo de esa última campaña. Y por ello llega a Atlético Nacional en condición de préstamo. Y el último, pues es una cara que ya es conocida en Atlético Nacional. Hablamos de Juan Pablo, el Indio Ramírez. Estuvo con Leones en el último torneo, en el último semestre. A lo largo de nueve compromisos, disputó algo así como unos 500 minutos con el equipo antioqueño. Y digamos que se ganó la confianza para retornar a Atlético Nacional. Y finalizamos entonces con Atlético Nacional hablando de los rumores de esos jugadores que todavía se mencionan. Podrían llegar al cuadro Berdolaga de aquí a dos semanas, que es cuando arranca precisamente la Liga Águila. Sí, el mercado para Nacional todavía no para. Hay una gran posibilidad de que el ex delantero del Deportivo Cali, Yonce Caldas, Carlos Rivas, actualmente en la MLS, en el New York Red Bull, llegue a Atlético Nacional. Si bien llega como extremo izquierdo, porque dentro de los rumores también hay salidas. Cabe la posibilidad de que Gustavo Torres, jugador que llegó del Deporte Esquindío, vaya para Alianza Petrolera. Otro de los jugadores que podría llegar es una competencia para Dairo Moreno en el puesto de centro delantero. Y se trata de Cristian Chicho Arango, jugador que pasó por millonarios. Ah, sí señor, que fue vendido al Benfica. Fue vendido al Benfica y la última temporada estuvo en el Desportivo Aves de Portugal, donde se ganó la Taza de Portugal. Es posible que entonces este jugador, que no tuvo gran suceso allí, llegue a reforzar el ataque de Atlético Nacional. Y yo le doy otro nombre, Ángelo Rodríguez. Él confirmó que sí hubo un acercamiento, que sí hubo una oferta por parte de Atlético Nacional al Deportes Tolima. Sin embargo, parece ser que la oferta no convenció del todo a Gabriel Camargo, el presidente o el máximo accionista del cuadro Pijao. Y que por eso está, digamos, que esa posibilidad latente aún, aunque me parece a mí que está más dado para que, si se va Ángelo Rodríguez del Tolima, termine en el fútbol del exterior. También cabe la posibilidad de que el argentino, Marcelo Delgado, el lateral izquierdo, también salga de la institución con la llegada que usted mencionó de David Machado. Lo más seguro es que este argentino salga del cuadro verdolana. Y esas eran entonces las altas, bajas y rumores de Atlético Nacional. No sé si le quedó otro nombre por ahí en carpeta, don Edu. Por el momento no, Tomás, pero tan pronto lo sepamos, les estaremos informando. Muchísimas gracias y pendientes, por supuesto, de www.antenados.com.